Soy Diana Pamela Molinar Mijo, estudio en el Centro Regional de Educación Normal, profesora Mina Madera Lauterio, del estado de San Luis Potosí, y estoy viralizando la lectura. Obra, El Teatro de la Peste, del autor Anthony Nartau. Cuando la peste se establece en una ciudad, las formas regulares se derrumban, nadie cuida los caminos, no hay ejército, ni policía, ni gobiernos municipales. Las piras para quemar a los muertos se encinden al azar, con cualquier medio disponible. Todas las familias quieren tener la suya, luego hay cada vez menos madera, menos espacio y menos llamas, y las familias luchan alrededor de las piras, y al fin todos huyen, pues los cadáveres son demasiado numerosos. Ya los muertos obstruyen las calles en pirámides ruinosas, y los animales mordisquean los bordes. El hedor sube en el aire como una llama, el amontonamiento de los muertos bloquea las calles enteras. Entonces las casas se abren, y los pestíferos delirantes van aullando por las calles con el peso de visiones espantosas. Otros apestados, sin bubones, sin delirios, sin dolores, sin erupciones, se miran orgullosamente en los espejos, sintiendo que revientan de salud, y caen muertos con las vacías en la mano, llenos de desprecio por las otras víctimas.